No lo decimos solo nosotros, como consumidores, también lo dicen quienes están en los almacenes, por ejemplo, y reciben listas actualizadas de precios todas las semanas. No, no percibo ninguna rebaja, al contrario, cada vez la plata rinde menos, mil pesos hoy no es nada en una compra. ¿Cuáles son los productos que más aumentan? En general todos, los que más aumentan es los de la vida diaria, fideos, arroz, la yerba, la yerba ha incrementado un montón en el último tiempo. Está medio lejos de lo que dicen, en algunas cosas sí, como les decía recién, lo que es panificación, las cosas así diarias, puede ser eso, pero hay otras cosas que mucho más, la bebida, las marcas líderes, como la gaseosa, de la seranísima, eso fue mucho más. ¿Aumentos de qué porcentaje, por ejemplo, podríamos estar hablando? Y en los últimos 15 días, un 2 y un 15%, han hecho dos aumentos en menos de 15 días, las marcas líderes. Y generalmente, ¿son las empresas líderes las que marcan cuánto se aumenta? Sí, 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 hay dos o tres empresas líderes que ellos van marcando, la de la gaseosa, la de la leche y los productos de golosina, también todos se dan cuenta de qué marcas son, ellos son los que marcan. Y después vienen los otros, los más chicos, digamos, ni hablar tampoco del problema que tuvimos con el aceite, con las mayonesas, todas esas cosas, fue una locura lo que aumentó de golpe, igual que las bebidas, las cervezas, algunos vinos también. No, veo cada vez que está todo más caro, no veo, no he visto rebaco. ¿No es algo que por lo menos lo perciba? No, no, para nada. ¿Cuáles son los productos, señora, que más han aumentado en el último tiempo? La verdad que no sabría decirle, especificarle bien, pero el aceite, todo, el azúcar, yo consumo poca azúcar, pero son los productos que más han aumentado. En referencia al programa de precios justos, no, no, estamos totalmente desfasados y nosotros no podemos estar a la altura de los precios que figuran en el listado, a pesar de que hay algunos productos que no son los de consumo masivo, que están por encima de los precios que tenemos nosotros en góndola. El nivel de inflación habla de un aumento por debajo del 4% para lo que es el rubro alimentos. ¿Esto es así o no? Nosotros, cuando escuchamos ese informe, hicimos una consulta con todos nuestros colegas y tenemos colegas que están desde Formosa, Rosario, San Pedro, San Luis, Punta Alta, Azul, Lobos, Área Metropolitana, Capital Federal, Río Grande, tenemos colegas que estamos en contacto permanentemente y no, la verdad que el índice nos resulta risueño. Nosotros no estamos ni cerca de ese índice, estamos en los índices que veníamos trabajando por encima del 6%. ¡Suscríbete al canal!